Mire, mira Belkis, en el día de ayer, recuerda que se publicó la encuesta GALU. Nosotros solamente vimos la parte que tenía que ver con el presupuesto y la parte económica. Sin embargo, también hubo una segunda parte política, que trae datos muy interesantes. Y comienzo diciendo que definitivamente la fuerza del pueblo ha creado un nuevo espectro político en la República Dominicana. Hay un nuevo escenario. Y lo digo por lo siguiente. Ante la pregunta de cuál sería el líder más importante del PLD, pues salió Danilo Medina con un 40%, luego viene Gonzalo Castillo con un 2%, luego viene Temístolo Montazo, 1.6%, después Francisco Dominguez Brito. Pero sí, lo lamentable del caso es que Danilo Medina tiene como una brecha demasiado grande respecto a los otros y que además el próximo sea Gonzalo Castillo, que definitivamente no tuvo una buena participación, ni por lo que sacó, ni por su participación, digamos, manejando los temas de Estado. Pero la pregunta que llama la atención de esa encuesta de ayer es que cuál la gente percibe que es el principal líder de oposición. Leónel Fernández, 36%, y luego sigue Danilo Medina con un 6%. Ese solo dato ya te indica a ti lo que está pasando con la fuerza del pueblo y lo que está pasando con el PLD. que de seguir esa tendencia, a menos que el PLD haga no sé qué, para revertir lo que está pasando internamente en el PLD y la percepción de la gente en torno a la imagen PLD y en torno a los principales líderes del PLD. Digamos lo que son los voceros, lo que es el comité político, lo que es el candidato, el ex candidato a la presidenta, el presidente del partido, etc., etc. Sus principales personalidades. Si no hay un cambio radical de imagen y de forma de actuar y de manera de hacer política, no cabe la menor duda de que el PLD va camino hacia el abismo y que va a ceder dentro de poco tiempo la primacía de oposición a la fuerza del pueblo. Yo no me atrevo a decir todavía que, y no creo que sea así, que ya a nivel de, digamos, de volumen de miembros de posicionamiento partidario, la fuerza del pueblo ya estaría por encima del PLD, no lo creo. Tendría que esperar una nueva encuesta para ver, para que se cuente, para ver qué es lo que está pasando. Pero ya sí, definitivamente, el liderazgo de Leonel Fernández está marcando una diferencia. Y eso parece que definitivamente demuestra claramente que el PLD comete un gran error en atacar de esa manera a Leonel Fernández y obligarlo a irse del PLD. Me parece que lo van a pagar caro, lo van a pagar tan caro que si no hace no sé qué, dentro de muy poco, la segunda fuerza política será la fuerza del pueblo.